Nunca se perdió en rincones rebotando sin salida Repitiendo la oración que nunca cumple en las calles más oscuras de su vida Prometiendo algún día dejar que lo cure Siempre imaginó la ceguera más atroz y despiadada El olor recalcitrante de otro día Con las lágrimas a punto de tallarle Por el último delirio que vivió Agustina Supo evitar el suelo y ver su fin Dejó caer su ego y aprendió así A ver cómo se entera el cena normal Reírse de sus penas Ya vi por él Quiso caminar y sacó de la mochila todo el karma El camino se llenó todo de barro Los zapatos le pesaban como anclas Pero tuvo condición para no hundirse nunca Pudo comprender ¿Qué prefiere que no hace que destruye? Todo el miedo que te impone con mentiras Mentiras que no duran para siempre Entendió que el para siempre siempre se termina Supo evitar el suelo y ver su fin Dejó caer su ego y aprendió así A ver cómo se entera y será normal Reírse de sus penas Y al morir Sin pensar Sin pensar Puedo ver Puedo ver Puedo ver ¡Puedo verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.